Compañeras y compañeros, el programa Argentina Trabaja, ellas hacen el aplauso para ustedes. Le damos un fuerte aplauso a la hermana de nuestro querido Néstor Kirchner. Gracias querida, acá hay una presidenta que como bien dijo la compañera del Tigre, se mueve, se moviliza y labura para la inclusión social, porque lo que hay que tener es acceso a las oportunidades. Si vos tenés acceso, el resto lo hace cada argentina o argentino, pero lo importante es esto. Yo quería contarles que cuando... Querida, gracias a ustedes, gracias a ustedes por el trabajo que están haciendo, por el compromiso, cómo se juegan, porque ustedes saben muy bien que acá hay un proyecto nacional que se juega todos los días para elevar la calidad de vida de la gente. Esto no se lo olviden, porque nosotros necesitamos trabajar con el conjunto de la población, para abrir más caminos, para abrir más avenidas de la patria, como decía Néstor Kirchner. También me da mucha bronca cuando algunos se refieren discriminando al Programa de Ingreso Social con Trabajo, a los cooperativistas, que hasta le cambiaron el nombre y le dicen el plan descansar. ¿Tienen idea, digo yo, de lo que están haciendo ustedes? No tienen idea, por eso dicen esas pavadas. Pero yo solo les pido a ustedes lo que han hecho ya cientos y cientos de cooperativistas, cómo han cambiado las realidades de sus comunidades. Esto ha sido por una decisión de nuestra Presidenta, que lo trabajamos con organizaciones, lo trabajamos con municipios, pero la decisión es de Cristina Fernández de Kirchner. La imagen de Evita, la imagen de Evita habla de renunciamientos permanentes y de entrega. Por eso yo les pido a ellas hacen, acá desde mi corazón, con el corazón de ustedes y todos los que están acá, trabajen con compromiso, con dedicación, con convicción, con mística. Capacítense y sean, como yo sé que van a ser, las mejores. La Argentina así la necesita. Un beso grande para todos y todas.